Música Agentes de la policía de investigación detuvieron a tres presuntos secuestradores al momento de cobrar la extorsión a una de sus víctimas en el interior de su negocio, en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, el pasado 2 de abril los implicados se presentaron en el establecimiento y se identificaron como miembros del cártel de Tepito. Exigieron 400.000 pesos al dueño para no secuestrarlo. Solo les entregó una parte del dinero, por lo que a los dos días volvieron. Los implicados llegaron en una camioneta Jeep tipo Grand Cherokee, color negro. Dos de ellos se quedaron vigilando la entrada, mientras el tercero ingresó para amenazar al agraviado con secuestrarlo. Si no le entregaba más efectivo, el dueño del negocio les entregó un sobre con dinero y en ese momento fueron asegurados, señaló el fiscal Willy Zúñiga Casio. Los implicados, el vehículo, el dinero y teléfonos celulares quedaron a disposición de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, donde se inició una carpeta por el delito de extorsión agravada. Dos de los hombres cuentan con antecedentes por el mismo delito, en agravio de una persona de la tercera edad. El juez de control vinculó a proceso a los implicados y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Si resultan penalmente responsables podrán alcanzar hasta 23 años de prisión. En conferencias de prensa por separado, los fiscales de Iztapalapa y de Azcapotzalco informaron de la vinculación a proceso de dos hombres por parte del juez. Uno, acusado de privar de la vida a una mujer de 50 años, el pasado 8 de enero, en la colonia San José Aculco, quien caminaba por la avenida Río Churubusco en compañía de su hijo, y desde una motocicleta le disparó con un arma de fuego. Y otro, que asesinó a dos hombres en la colonia San Martín Xochinawac, en la delegación Azcapotzalco, relacionados con narcomenudeo. Te puede interesar, se hacían pasar por verificadores de Limbea para extorsionar en la GAM con información de Héctor Guerrero. LLH 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 ¡Suscríbete al canal!